This is the remix, Tony Lenta, J. King y el Maxi Man, Arganet Es un malo caliente, en la noche caliente, la temperatura que un poco caliente fuerte Y si te cojo de frente, no soy responsable, no evito tenerte en miro Hablándote yo pegadito, y si no te llevas lo oído Y solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo, hablándote bien pegadito, y siéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé Esa es mi bandolera, la que el corazón me acelera La que cuando se pega, se me quema la pena A ella es que la sangre se me calienta, la nena me tienta De su peso estoy juqueado, de su cara enamorado De su cuerpo enchulado, de su sexo enviciado Que no tenerte me he desesperado, ven, pégate nena y ven, vamos allá Y toda la noche haciéndolo, uh, 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 solo estoy open Vuelvo a vuelvo, atándonos mal, que mando mal Suélteme un besito, mami, no se me arrepienta Que usted tiene un poquitito de eso que amedrenta Ojo malicioso, pero carece mi sienta No es lo que aparenta, dime que se cuenta Suélteme un besito, mami, no se me arrepienta Que usted tiene un poquitito de eso que amedrenta Ojo malicioso, pero carece mi sienta No es lo que aparenta, dime que se cuenta Conmigo, hablándote bien pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé, y conmigo Hablándote bien pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres el canneval Que no diría, que yo le daría en casa a su mejor amiga Muchas dudas, era mucha friga, asesina Cualquier atidia que me domina La dueña de mi cuerpo tan pronto se me trepa encima Ella me hace saborear la china Me llena de calor, ella controla mi clima Ando bien enamorado de mi polola Me lo menea bien, cocina también en rola Bebé, acércate un poquito pa' por el cuello tocarte Si te hayan oído como quiero castigarte Hacerte posiciones como nunca imaginaste Que yo no aguanto, miro, cogerte en el suelo Solo agarrarte por el pelo, bim, bumba Cuidado con Superman que la liga va a matar Que contigo va a arrasar Yo sé que te va a encantar Sé que te va a encantar a ti Pide lo que quieras y me lo baby Háblame al oído pero bien sexy Con mi testo en mi lenta Conmigo, hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio bebé Y conmigo, hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio bebé 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 Te estoy mi lenta De Menex Jakey y el Maximán Alcán, el Pá Alcán, el Pá Yo, tu dulce menta Tu bombón Luján Luján El rabo de oro Mr. Green Mr. Green Tu dulce menta Tu dulce menta Los asesores is coming Los asesores is coming Conmigo Hablándote bien pegadito Lo malo que es tuyo